No puede ser, no soy yo el impostor Tiene un arma, mi cuerpo está en el reactor ¿Cómo puede ser? Verde ojo de mi droga Me entra pronto por ti A ti si en la mira ya No puedo ver a nadie Mira, ahora ya Hoy os hay otro cuerpo ¿Por qué muerto está? Yo no quiero verlo El portario, yo aquí Conmigo siempre lo voy a encontrar Que también es así Quiero desayunar Te siento acá No queremos Pero estás entre nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Tuviste que morir Entra entre nosotros Y yo no sé quién es ¿Por qué? ¿Por qué? Te tuviste que ir Entre nosotros Si yo no sé quién es 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 ¿Por qué? Te voy a encontrar Y yo no sé quién es ¿Por qué? No te acuerdo, que el muerto está Yo no sé, quiero verlo No importa, yo estoy aquí, voy Yo te siento, pero después no sé ti Duero donde estás, pero dices Que es mi postura, dime Debo notar, mirar, te siento acá Me queremos, pero estás entre nosotros ¿Por qué, por, por qué? Tuviste que morir Está entre nosotros Y yo no sé quién es